Bueno, de aquí se prende el drone, ya, aquí lo van a prender el drone, ya, y bueno, sacan la batería y lo van a cargar, lo que tienen que hacer, bueno, de aquí prenden, ya, aquí para que prenda el drone, aquí va a prender y siempre traten de volar atrás de la batería, atrás de la batería siempre traten de volar, ya, en este lado, cuando ustedes siempre van aquí utilizar, ya, siempre van a utilizar de esta manera, lo que van a hacer es presionar siempre el botón de GPS, ya, y el botón de encendido, para afuera, apaga y prende, ¿no? Enciendes, apagas, una vez que enciendes, palanca para arriba, palanca para abajo para subir el drone y para bajar el drone, ahora, palanca derecha, pues derecha, izquierda, de frente de atrás, si te va a mirar, recuerda que todo va a ser al revés, al revés, ok, siempre detrás, para que muevan la cámara electrónica, aquí mueven la cámara electrónica, ya, estas son sus velocidades, uno, no, aquí y dos, dos velocidades, ya, entonces, bueno, el resto aquí, pues, ese es el retorno a casa que en otro video les vamos a mandar, aquí ven la batería del drone, la batería del control, y, pues, acá están las velocidades y el modo GPS, pero eso es todo lo que tienes que hacer, y aquí se coloca para que puedan colocar el celular, de este lado, y aquí se coloca, como ven, el celular, lo van a colocar acá, y acá van a engancharse el celular, y eso es todo lo que tienen que ver, ya les van a mandar a mi video la calibración, el modo GPS, y todo lo que pasa. ¡Suscríbete!